En el momento de la balada se llama cuando dos personas tienen que despedirse a la derecha hasta Sio, donde ustedes estaban conmieros. Oír otra vez como ayer, aunque sea un segundo, ya me sonreí, miraré a ti. Y que no es que yo sin ti moriré en los brazos de la soledad, mi amor. Y que no es que yo sin ti moriré en los brazos de la soledad, mi amor. Y que no es que yo sin ti moriré en los brazos de la soledad, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!